Y es que mi querido Mayra, a uno se le pasa el tiempo volando en esta mañana, además más cuando se hacen las cosas que uno más quiere y se hacen con amor. Pero hoy estamos en moda y estilo y precisamente vamos a hablar sobre esos cortes que rejuvenecen. Si bien siempre queremos iniciar el 2020 con un nuevo look, queremos vernos diferentes, queremos llamar pues cosas buenas para nuestra vida y también lo hacemos a través de nuestros peinados, de nuestros cortes de cabello y para eso hoy está con nosotros una experta en el tema que es Tatiana Patiño y que precisamente nos va a hablar de cuáles son esos cortes que se vienen en tendencia para este 2020, pero aparte de todo nos va a contar cuál es el que sin duda alguna va a hacer que nos veamos mucho más jóvenes y le ganemos a la edad. Tatiana, buenos días. Hola, buenos días Damali y buenos días a todos los televidentes del café de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre los temas del cabello, sobre los tipos de cortes que vienen en tendencia como el corte de boca que nunca va a pasar de moda y nos hace rejuvenecer bastante. Hay que tener mucho en cuenta Tatiana, yo creo que también el tipo de rostro que tenemos, porque no a todos les queda bien un tipo de este tipo de corte. Por ejemplo, si yo me hago un corte de ese tipo, pues no me va a quedar nada bien. Hay que tener en cuenta dos factores, el tipo de cabello, los cabellos crespos y el tipo de rostro. Hay rostros que son cuadrados, otros que son redondos, otro tipo de rostros que son en forma de corazón, otro tipo de rostro que es en triángulo y también tenemos el rostro que es perfecto, que es el ovalado. Ese tipo de rostro le queda, cualquier corte le queda bien. Cuando hablamos de cabellos ondulados, para iniciar hablando de, digamos que de un tipo de cabello, y ya aprovechando que soy ondulada, ¿qué tipo de cabello siempre va mejor a las que somos churcas? Pues, dependiendo también del tipo de rostro, porque hay mujeres que son churcas, pero tienen el rostro redondo o el rostro cuadrado, entonces las facciones son muy marcadas y no podemos hacer, darle, si tenemos el cabello ondulado y nos lo cortamos por tipo de boca sobre los hombros, como tenemos el rostro cuadrado, eso nos va a ver más abundante el cabello. Interesante tenerlo presente, si usted se va a cortar el cabello, siempre busque la asesoría de un experto, vaya donde alguien que sepa, porque muchas veces uno va al salón de la esquina y resulta que el salón de la esquina no tiene idea precisamente sobre, pues sabe cortar pelo, pero no sabe hacerlo de acuerdo como tal al rostro, al tipo de rostro, y pues termina aún haciendo sandal. Es súper importante. Yo estoy aquí jugando de paso con el pelo de esta mujer. Bueno, el día de hoy vamos a hacer tipo de flequillos dependiendo del rostro que tenga la persona. Ok. Entonces, cuando tenemos el rostro cuadrado, lo que menos tenemos que hacer son flequillos largos, porque los flequillos largos van a llegar hasta el mentón y lo que nos va a hacer es ver más la cara más cuadrada. Este tipo de flequillos, lo mejor es hacerle como una cortinilla. Cuando las mujeres tienen la frente muy amplia, sí he visto que utilizan mucho los flequillos como para esconder de cierta manera, pues, su frente. Sí. Estas son las mujeres que tienen el rostro triangular invertido, el triángulo invertido. Ok. Que es aquí en la frente es súper ancha y el mentón es muy pequeñito, muy delgado. Ok. Muy bien. Entonces, ahí vamos a hacer un flequillo de acuerdo a un rostro cuadrado, ¿cierto? Lo peinamos. ¿Qué tan largo debe ser? ¿Cómo debo calcular precisamente el espacio de ese flequillo? ¿Qué tan ancho debe ser? Es decir, ¿a qué tanta distancia debe estar? ¿Qué tan...? Siempre es recomendable tres dedos a partir del nacimiento del cabello hacia la coronilla. Muy bien. Son tres deditos. Bueno, este rostro es tipo triangular. Ok. Entonces, hay un corte que es súper recomendable, es súper sencillo para... Bueno, ven, yo te voy aquí despejando, es que el cabello hace algo de interferencia con este micrófono y listo, ahí ya está. Muy bien. Bueno, aquí tomamos en la parte del flequillo y lo hacemos hacia abajo. ¿Por qué se hace ese nudo ahí, vos? Porque ella te queda tipo cortinilla. Entonces, para veces cuando tenemos el capón muy largo y no tenemos tiempo de ir al salón de belleza, Nina, ese flequillo es súper recomendable. Y sí. Claro, de una vez le da... Le da la formita, una curvita. Ok, lindo. Y ahí ya pueden jugar como quieran con ese... Sí, se lo puede peinar hacia un lado o hacia el otro. Queda largo, pero a la vez. Y le da mucha más vida, tiene más movimiento el cabello. Obviamente, pues estamos hablando que estos son... Sí, son pelucas. No es lo mismo el movimiento. No es lo mismo, exacto, no es lo mismo el movimiento. En los cabellos ondulados es mejor evitar los flequillos. Sí, totalmente. Entre menos hagamos flequillos en cabellos ondulados, es muchísimo mejor porque cuando a veces cortamos el cabello ondulado en la peluquería o en el salón de belleza, lo cortamos, hacemos el flequillo muy bonito, lo cepillamos y lo planchamos. Queda perfecto. Queda divino, queda perfecto. Pero cuando llegamos a la casa, al día a día, al corre-corre, no nos queda tiempo de estar cada rato arreglando y estilizando el cabello. Y cuando se moja, pues entonces el cabello, en vez de quedar muy largo, pues se encoge completamente y en vez de quedar con un flequillo bien bonito, queda con una capul así de gigante. Quedas terrible, lo digo por experiencia propia. Cuando estaba pequeña, mi mamá me hizo un capul y hágame el favor, nunca quedó, siempre tenía, era el cabello así, súper, porque obvio, él no cae, él queda siempre, él queda siempre con volumen. Se encoge, cuando el cabello está mojado, se estira más de cuando está seco. Por eso es que dicen que es mejor cuando vas a cortar el cabello rizo, hay que cortarlo en seco para evitar. Bueno, ¿ahora qué estás haciendo ahí? Bueno, aquí voy a hacer otro tipo de flequillo. Que es en capas y es de caída, caída libre, favorece para todo tipo de rostro. Interesante. Entonces yo lo cojo acá y empiezo a cortar y a deslizar la mano. También nos da una caída de cortina. Ok, sí, se ve súper bonito. Queda más cortico, pero también queda en tipo cortina. Cuando hablamos de pronto de cabellos, esta modelo que tenemos ahí en mesa, tiene el cabello, diríamos que un poco más abajo de los hombros, ¿cierto? Cuando el cabello es con este tipo de cortes, que es este, que es el cabello tipo bob, ¿también se vale hacer flequillos o es mejor simplemente dejarlo en su corto normal? Cuando tenemos la modelo con ya el cabello cortico así tipo capas, es mejor dejarlo normal y evitar los flequillos, porque entonces nos va a crear más volumen de lo normal. Y de hecho yo creería que el solo hecho de tener este corte tipo bob, bueno este no es bob como tal, este es capas cortos, el tener este cabello ya aquí me está generando un flequillo de manera... Con un movimiento libre. Sí, mírelo, ahí está el flequillo y creo que también queda súper lindo. Ese tipo de cortes que son en capas, pero más corto, ¿para qué tipo de rostro queda bien? Ese tipo de cabello sirve para los que son con rostros ovalados. Como ella, ¿no? Como ella. Ella tiene un rostro ovalado. Sí. Es decir, que la parte de esto es ancha igual que en la parte de abajo, ¿no? Sí, sí, es un rostro perfecto, se podría decir. Cualquier tipo de corte que ella haga le favorece. Me gusta. Este corte me parece que es súper bonito. Para los que dicen, bueno, pero ¿cuál es el corte tipo bob? Bueno, es muy buena pregunta. El corte tipo bob favorece mucho a las personas que tienen el rostro cuadrado y redondo y el haz lo que hace es hacer un poquitico de la parte del rostro, es afinarlo. Afinarlo, ok. Ese es el que viene, el que viene aquí atrás, es corto. Es alto y aquí en la parte delante es largo. Es largo, ok. Este tipo de corte le favorece mucho, aquí nosotras las latinas tenemos el rostro así. Muy bien. ¿Hasta qué punto debo arriesgarme con mi look? Bueno, el tipo de cabello largo hay que tener en cuenta dos cosas. Primero el cuello, las personas que tienen el cuello muy cortico les favorece, pero las que tienen el cuello muy largo, ellas sí hay que evitarles el tipo, porque les va a hacer que el cabello les haga ver el cuello más largo. Muy bien. Creo que aquí... Bueno, aquí yo estoy preparando mi modelo para hacerle el corte bob. Ok. Vale la cuenta. Ah, le vas a hacer el corte bob de una vez. Interesante. Mi modelo no. ¿Tu modelo? Ella tiene cabello ahorita pues todo largo y parejo. Mientras estamos hablando. Vamos que ella tiene las puntas un poco maltratadas por tanto tiempo de disposición al secador. A la plancha, a los peinados, a las lacas. Entonces quiere cambiar completamente, que es el caso de muchas, y listo. Entonces con ella vamos a hacer el tipo corte. Bueno, teniendo en cuenta obviamente que ella tiene un flequillo, ¿cierto? Y que pues obviamente por el tipo no van los flequillos como tal, pero pues vamos a omitir ese paso. Ah, estamos hablando de los tipos de cortes para las mujeres que tienen el cuello largo. Ok. Evitar las capas, porque así nos va a hacer que el cuello se nos vea súper más largo. Y las mujeres que son de cabello, de cuello corto, sí evitar al máximo el cabello largo. Ok. No les favorece mucho. Claro, porque el cabello largo hace que se vea mucho más cortico el cuello, ¿no? Pues lo general las que tienen el cuello corto son chaparritas, o sea, son bajitas. Sí, suele suceder. Entonces las voy a hacer a ver, o sea, más bajitas. Siempre el promedio, el largo es por la espalda a mitad de espalda. Ok. Porque el corte bob es ir de una al extremo, ¿no? Es mostrar realmente el cambio y hacerlo de una vez corto. Sí. Creo que se nota mucho más el corte del cabello. Pero para las mujeres que tienen el cuello muy... Hay que tener en cuenta, hay mujeres que tenemos... Bueno, yo tengo el rostro muy redondo. No me favorece el boque que va sobre la quijada, sino más bien... Más abajo para alargar. Más abajo para alargar el rostro, sí, señora. Ok. Ayala, a mí me gustaría hacerme un tipo de corte, pero creo que las mujeres churcas sí... Es mejor no arriesgarnos tanto con el corte. Sí, porque ya viene lo que es el alicer. Sí. Entonces hay que alisar el cabello. Ahí sí ya funciona, pero... Pero los churcas no. Pero las que llamamos los churcos, no. Pero bueno, las mujeres churcas se pueden hacer, digamos que cortes que son... Que dan un poco más de volumen como para... Sobre los hombros. Hay mujeres que les favorece bastante el cabello cortico y son de cabello ondulado y se ven muy bonitas. Porque tienen el rostro finito, así como tú. Gracias. Muy bien, y vamos cortando. Vamos a ir mostrándole a ustedes cómo va ese corte hasta ese momento. Vamos a ir hasta ese lado y ya cruzamos y ya juramos la extra. Tan pronto terminemos este corte, vamos a girar la cabecita para que veamos cuál es el proceso hasta el momento. Este es un corte muy sencillo y que nos hace ver súper jóvenes. Nos favorece bastante. Nos da frescura, nos da juventud, nos refresca el rostro. Muy bien, vamos a mostrar si quieres hasta ahí. Vamos a mostrarle a la cámara cómo va. Bueno, aquí vamos. En la parte de atrás. Espera, suelta tantito. Vamos, lo tenemos un poquitico cortico. Ok. Y él viene hacia adelante en punta. Muy bien, hasta ahí vamos en punta. En la parte del cuello siempre va un poquitico más alto, en la parte de adelante. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro proceso de corte de cabello. Recuerden, este tipo se hace, obviamente, mujeres que tengan el cabello liso, preferiblemente, porque creo que se ve muy, muy, muy bonito cuando son mujeres muy lisas. Pelíndias, así completamente, creo que eso es... Les favorece bastante porque salen, por ejemplo, se bañan, se peinan y salen. Y salió, exacto. En cambio, quien no, quien es ondulado, pues tiene que hacerse, para que se vea como tal el corte, tiene que hacerse cepillado y planchado para que ahí sí se vea el lujo como tal del corte. ¿Cuánto tiempo debo destinar para ir al salón? Muchas veces dicen, ay, es que yo no voy, no me hago nada porque es que no me da tiempo, tengo que estar todo el día. Pero, ¿cuál sería como tal, digamos, que el tiempo, el tiempo preciso para estar en el salón de belleza? Por ahí, aproximadamente unas dos horas. ¿Dos horas? Sí, señor. Saque dos horitas de su tiempo, si no puede, entre semana o fin de semana y vaya a hacerle una hidratación, un sellamiento de todo el cabello. Bueno, aquí ya vamos terminando nuestro corte. Me encanta, súper rápido. Sí, eso es súper. Y este corte ahorita está en tendencia, está de moda. Como va a prestar para que me cortes el pelo de una vez, en vivo. Terminamos el tiempo. Muy bien. Y vamos tocando qué tan recto debe ser. Es decir, ahí veo que muchas veces hay estilistas que utilizan casi que una regla para que el corte quede completamente milimétrico, súper parejo. No, el corte o nunca va parejo, esto nunca va recto. Siempre va a un lado más largo que el otro. Y hay cortes bo que son asimétricos. Es decir. Que en una parte de la cara, o sea, la parte izquierda viene más alta y la parte derecha viene más larga. Ok. Bueno, aquí ya vamos acabando nuestro corte. Yo también voy acabando mi peinada. Ella anda entretenida con la muñeca. Bastante, diría yo. Creo que hacer un cambio tan, tan drástico también es, o sea, no es fácil. No. Por ejemplo, cuando se tiene el cabello largo y decir, me lo voy a cortar y voy a iniciar el año con un cambio completamente extremo, no es absolutamente nada fácil. Muy bien. Y vamos viendo cómo es, cómo está quedando ya. Ese es un tipo de corte bo medio. Ok. Sí, obviamente omitiendo pues el flequillo que ya le pusimos. La idea es que sea completamente recto hasta el final. Queda súper lindo. Sí, ahí se alcanza a observar. Sí, sí alcanza a observar. En esta parte es más altita y en esta parte es más larga. Divino. Perfecto. Ah, sí. Sí se alcanza. Ahí queda el corte bo tipo medio, que recuerden, pues se puede utilizar. Personas que tengan el cabello, el cuello largo, pues lo ideal es que se hagan un corte bo tipo medio, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y los que lo tienen corto sí se lo pueden llevar, sí se lo pueden llevar un poco más largo. Mira, ahí tenemos nuestro corte bo. Divino. En las cámaras sí, acá se alcanza a observar. Sí, se alcanza a ver perfectamente. Que aquí en la parte sobresale y resalta más las puntas del cabello. Me gusta mucho, se ve súper bonito, además que creo que le da también mucha vida y estilo propio al cabello. Y es un corte que es muy juvenil, a cualquier persona pues le favorece bastante. Dependiendo del tipo del cuello y del tipo de rostro, nosotros lo podemos también acomodar a la persona si le gusta el corte. Y para que vean que no es mentira. Triste, pero es cierto. Se fue de todo ese pelo largo. Se fue lo malo. Quedó un buen corte para poder recibir el año con la buena actitud. Qué tan importante es antes de hacernos el corte, tú mencionabas algo, Tatiana, y es sobre hacer una rehidratación, repolarizar el cabello. Sí, es muy importante después del corte hacernos una repolarización o una hidratación para las puntas para que se conserve más la humedad. Porque si nos cortamos el cabello así es porque ya está reseco, ya está maltratado, los cambios climáticos, el secador, la plancha, los tintes, los químicos, la decoloración, etc. Lo que nos hacemos en el cabello y es importante mantenerlo hidratado todos los días con serum, con siliconas, con cristales líquidos. Hay muchos productos en el mercado que nos ayudan a conservar la humedad del cabello. Muy bien, así que ahí están, ¿cuáles serían de pronto esas recomendaciones finales para tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de look? Las recomendaciones finales no, después de este corte lo importante es mantenérselo cepillado, hidratado, champú, tratamiento y acondicionador. Así que ya sabes, siempre la hidratación, hacer un buen aseo de nuestro cabello pues también lo hará que se mantenga. A los tratamientos siempre les recomiendo que hagan una vez a la semana. Una vez a la semana el tratamiento y eso pues ayudará también a evitar las puntas agrietadas y que nos da horquilla en las puntas de nuestro cabello. Sí, 20 minuticos con el tratamiento y ya, retiramos y sellamos con el acondicionador. Me quedó linda mi trenza, ¿no se parece? Divina.